Gracias, señora presidenta. La verdad es que yo estoy de acuerdo con la comparecencia del ministro. No faltaba más. Antes, desde el grupo del PP, se ha hablado de la necesidad del rigor. La verdad es que sí, toca el rigor, pero hay un poco de despiste. El despiste viene porque el conflicto viene porque hay un ataque a la autonomía local y un ataque a las competencias en materia de tráfico y en materia de medioambiente a través de un recurso de una Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que es más, una Comisión Nacional de la Protección de los Monopolios en Paraíso Fiscal. Esa es la primera. Y el problema fundamental es que el ministerio, en vez de abrir una vía de diálogo con el área metropolitana de Barcelona, recurre inmediatamente pidiendo cautelares. Ese es el problema. El problema es que ya sabíamos, cuando aprobamos el Real Decreto, que había que tomar medidas efectivas para que las leyes se cumplan, porque el principio de legalidad no dice que tengamos que aprobar leyes para que luego no se cumplan. Porque el problema es que el PP, frente a esto, decía a los taxistas el 1.30 y a Cabizá y a Uber no os preocupéis que esto no se va a cumplir jamás. Bueno, pues resulta que hay administraciones públicas que quieren que se cumplan como son las administraciones locales. Y a partir de ahí lo que se tiene que establecer, si se quiere cumplir con el principio de legalidad, es una cooperación entre todas las administraciones públicas para hacer frente a empresas que no respetan la democracia. Y cuando digo que no respetan la democracia, no solamente es porque tengan sede en paraíso fiscal y hayan tomado estrategias para establecer un monopolio en nuestro país, que ha tenido que ser parada en primera instancia con sentencias del Tribunal Supremo y otras que vendrán después, porque hay una batalla incluso en el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No solamente por eso, sino porque son empresas que están intentando incluso ponerle mordazas a los grupos parlamentarios de esta Cámara, impulsando acciones judiciales por las manifestaciones que hacemos en sede parlamentaria. Y hay que decir que esas empresas que hacen eso son enemigas de la democracia. Y hay que decir que lo que han hecho los taxistas ha sido defender los servicios públicos. Y lo que queremos es que el ministro opere con responsabilidad. Y operar con responsabilidad no solo el ministro, sino que tenemos que hacerlo entre todas las fuerzas políticas. Y eso significa que si aquí se aprueban normas, son para que se cumplan. Y eso es lo que ha faltado hasta la fecha. Voluntad para que se cumpla la ley. Y en eso yo creo que tenemos todos y todas una responsabilidad. Y tiene que salir un real decreto. Pero hay que instar al conjunto de las fuerzas políticas que están en esta sede parlamentaria a que dialoguemos, a que nos pongamos de acuerdo para defender los 100.000 puestos de trabajo que están puestos en juego en este momento, amenazados por multinacionales con sede en Paraíso Fiscal, que realizan actividades monopolísticas con la cooperación vergonzante de una Comisión Nacional del Mercado y la competencia puesta ahí por el PP. Y eso significa que nos cuente el ministro con quién se va a poner en este momento. Si se va a posicionar, no hablemos de las VTCs, seamos serios. Si se va a posicionar con las transnacionales, con las multinacionales, con sede en Paraíso Fiscal o con la gente trabajadora que todos los días está haciendo que el servicio público de transporte de personas en las ciudades funcione, el taxi. Eso es de lo que se trata. Y lo demás es marear la perdiz. Y creo que tenemos que ser serios, coherentes y honestos con la gente. Que eso es lo que nos toca y para eso nos pagan. Gracias. Gracias. Gracias.